Más de 15 viviendas de tres colonias afectadas, alrededor de 20 árboles caídos o dañados y dos vehículos que fueron arrastrados algunos metros por el agua. Es el saldo registrado hasta el momento de pérdidas por el paso de la tromba que se registró durante la noche de este martes y parte de la madrugada del miércoles en Acayucan y la región. Los daños están siendo atendidos con auxilio de la Dirección Municipal de Protección Civil, que se activó en la alerta desde la misma noche del martes ante la llegada masiva de llamadas de auxilio. Las colonias más afectadas fueron la colonia Chichihua 1 y 2, así como la Revolución, donde se han dado a conocer que algunas casas sufrieron el destechamiento al salir volando las láminas que cubrían las viviendas. Los escurrimientos también causaron estragos al llegar hasta un metro de altura en algunas viviendas. Árboles al caer cortaron el suministro de energía eléctrica en varios puntos de la ciudad. Para el Corporativo Imagen del Golfo, informó Santos López Heldo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!